Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo Unboxing. Tenemos una nueva espada proveniente del mundo de Game of Thrones y es una de las espadas más bonitas, elegantes, tradicionales, minimalistas. No sé cómo llamarla, ustedes van a ponerle ahorita las características o los adjetivos que quieran. Les estoy hablando de esta, muchachos. Game of Thrones Ice Sword, espada de hielo de el señor Eddard Stark. Eddard Stark comenzó como una gran promesa de protagonista de Game of Thrones. Ustedes conocieron al actor, saltó a la fama como parte de la comunidad del anillo, como parte de El Señor de los Anillos, que tuvo ahí claro, oscuro su personaje, pero al final nos cayó muy bien, creo que en general sacrificó incluso su vida. Voy a leer. Y ya después, con esas referencias, cuando hicieron el casting de Game of Thrones, la primera temporada, dijeron tenemos que meter a este cuate. ¿Cómo? El papá de los Stark. Así de sencillo. Quien haya visto Game of Thrones, saben lo que le estoy diciendo. Estamos hablando del mismo idioma. Si no has visto Game of Thrones, no te preocupes, no te voy a hacer grandes spoilers. Pero déjame decirte que este era el más chingón de todos, cuando todo esto inicia. O sea, él es el papá de prácticamente la mitad de los personajes principales que salieron en esta serie. Y bueno, es un producto oficial de Game of Thrones. En la parte de atrás, aparece las características técnicas de esta espada. ¿Qué es el tamaño de espada, güey? O sea, creo que es de las espadas más grandes que hemos abierto y hemos mostrado a todos ustedes. Y aparece como una reseña. Estoico, honorable y siempre al servicio. Ned Stark poseía todos los valores del norte. Fue trasladado a King's Landing para servir como la mano del rey. Su buen amigo Robert Baratheon. Pero pues Ned sintió como que ahí había un rollo súper negativo. Un lado malo con todas las intrigas y alzó la voz y se metió en muchos problemas. Se hizo enemigos que no debería de hacer y terminó costándole su vida. Proteged a mi familia. O sea, pues ni modo, es por el spoiler, pero se muere como a los tres minutos. Y todo el mundo así de, güey, Ned Stark es la neta, es la poca madre. No mames, mataron a Ned Stark. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Parte de los chistes de que todo el mundo se moría, pues bueno, comenzó con esto. Porque cuando todo el mundo pensamos que toda la historia iba a basarse en este personaje. Que en ese momento, pues era el actor más conocido fuera de la señora esta que salió en 300. Él era el más conocido en ese momento. Y entonces decían, güey, ¿cómo? O sea, matas a tu estrella, matas a tu personaje principal. Pero bueno, los detalles de la espada ahí se los voy a ir traduciendo también en centímetros. Pero bueno, tienen una longitud total de 57 pulgadas. La hoja solita mide 41.5 pulgadas. El mango es de madera dura, con un color tipo rojizo, con algunas partes antiguas. La construcción de la hoja prácticamente en una sola pieza. Y también tiene como su base que es de madera pura, según esto. Vamos a comprobar la calidad, vamos a ver de qué cuero salen más correas, de qué espada sale más sangre. O sea, es tan grande, tuvieron que empacarla así como en dos partes. Vamos a abrirlo lo más cuidadoso posible, porque sí está muy cabrón. Viene como una especie de ataúd de sarcófago esto. Game of Thrones, una de las series más cañonas, ganó cualquier cantidad de Emmys. Como que en los Emmys ya es de gran tradición las series exitosas. Como que no las premian hasta el final. Hasta que saben que es el final de la temporada, ya lo premian. Con sus honrosas excepciones. Pero aquí, pues obviamente le dan el reconocimiento total a toda la serie de Game of Thrones. Prácticamente a toda la temporada. No solamente por el trabajo que haya hecho algún actor o algún guionista, algún director en una de las temporadas. Sino el total. Y el Emmy va a... Game of Thrones. Bien, lo primero que nos topamos es esto. Es como un certificado de autenticidad expedido por HBO. Collectible Weapons and Armor Replicas. Es como un folletito de todas las cosas que puedes tú adquirir. Próximamente a ver de qué nos hacemos. Pero bueno, ahí está. Les hicimos un unboxing de la garra, ¿no? De Jon Snow. Échame para que tengan nada más un cameo. Aquí está la del buen Jon Snow con acero valeriano. Si quieren ver el unboxing completo de esta, ya está disponible. La garra de Jon Snow con el lobito que es el símbolo de su casa. Y bueno, ahí salen todas las cosas que pueden encontrar. Hay un folder manila justamente con el certificado de autenticidad de Game of Thrones. Ice Sword of Eddard Stark. Y tiene exactamente la misma descripción que les dijimos al principio. Y te dice que este objeto de colección para adultos es de licencia oficial de HBO de la serie de Game of Thrones. Y te dice aquí en letras chiquitas. Este producto no es un juguete. ¡Tú eres un juguete! Por favor, déjalo fuera del alcance de los niños. Y esta espada está hecha simplemente para ser exhibida, para los coleccionistas. No para ponerte a matar gente ni jugar espaditas, ¿no? Básicamente. El producto fue licenciado en el 2013. Y todos los derechos pertenecen a Game of Thrones. Abramos la otra parte. De este ataúd. Vista madre, güey. ¿Qué tipo de bárbaro vikingo mutante podría sostener esto? Decían que en la prueba, en las épocas medievales, para saber qué tan mamado estés. Pues es que pudieras sostener la espada con una sola mano, güey. Esto está imposible, güey. No puedo. Creo que todas las espadas las he podido sostener con una sola mano. No puedo. 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 No puedo levantarla con una sola mano. A ver, a ver. Una, dos. ¡Ah, qué rico! ¿Viste cuánto la... Está cabrón. O sea, no le pego al techo porque... Lo que prometieron, lo cumplieron. De esta hoja, está impresionante. De los primeros capítulos, pues con esta hace justicia a Ed Stark. Si alguien se pasaba de listo, las reglas eran muy claras y hay veces que era el sacrificio de la persona y con esta cortaba cabezas de un tajo. Pues no mames, ¿cómo no vas a poder cortar cabezas con esta madre? Sí, nada más como que se te caiga, le cortas la cabeza a alguien. Ay, sin querer se me cayó y le corté la cabeza a una. Aquí aparece una leyenda que dice Eddard Stark. Ice, así se llama la espada, hielo. Haciendo referencia, pues al clima tan bonito que hay en el norte, en este universo de Game of Thrones, hace un frío brutal. ¡Ay, tanto frío que me estoy temblando! Y es la espada de Eddard Stark y dice ahí como una serie, la 3898. Ahí está con algunos detallitos. Como se los dije, es una espada muy elegante. El mango es totalmente de madera y toda esta parte es metálica. No tiene grandes detalles, pero eso es lo que lo hace más fino todo esto, más lindo, más real, porque era el rey del norte. Era la mano del rey, era el que dirigía pues todo el rollo. Y en esa época cuando ese universo no tenían tele, tuvo un chingo de hijos. Y se los adjudicaba. Y bueno, se convirtió todo esto en una telenovela, porque eso sí no les voy a spoilear. El origen, el destino y las encrucijadas que tuvieron los hijos de Eddard Stark. Pues le dieron toda la carnita a la serie de Game of Thrones. Ya ni la intento con la izquierda, ¿no? Mira, bueno, a ver. O sea, ya alzada, así la puedo sostener. Ya alzada, pero desde abajo, para que la levantes, voy a volver a intentar. Una, dos. No. A ver, ¿cuánto la alzas tú? Una mano. ¿Así? Sí. No, 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 alzada, no, 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 no. Es muñequeo. Es que lo que tú estás haciendo es esto. Lo que yo quiero hacer, si fuera muy fuerte, lo que haría es esto. Con la pura muñeca, hazla así. Ni un poquito, nada. Este es como espada de la piedra. Y aunque los mejores hombres del reino lo intentaron, ninguno fue capaz siquiera de moverla. Tenemos un nuevo challenge. El espada challenge, el Ed Star challenge. Pásate para acá. Con la pura muñeca, debes de alzarla. Tengo el record. Así. Soy bárbaro. Ahí lo tienen, pinche de Star que estaba bien mamado. Díganme, ¿qué les parece esta joya? Como extra, este sí está chido porque hemos visto en otras ocasiones, en otras espadas, que tiene como su escudo. Hemos visto que tiene como un escudo ahí para que pueda sostenerse. Pero a veces están medios pinches, ¿no? Como que en lugar de ayudarle a que luzca, le estorban. Esta creo que está bastante lindo, güey. Está muy fino. Tiene el escudo del lobo de los Stark y la idea es que esté colgado en la pared y se sostenga así. Más o menos así. Se ve increíble. Este sí se ve muy chido. Muy buen detalle. Gran espada, güey. Hielo del señor Stark. No de Tony, sino de Ed. Díganme, por favor, ¿qué opinan? Y si quieren hacer el sword challenge. A ver si qué mamá están mamados están. Yo soy Alex Montiel. Síganme en las redes sociales. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. Bye. Chau.